Ok, continúo aquí en CONMD Miss, en la sala de mi casa. Hoy me maquillé, hice darme unos golpecitos, unos coñacitos que dicen por ahí, la mágara. Diana Silva no salió del Miss Tierra de la cara de cuchillo, ella salió del Miss Turismo Venezuela de Félix Faría. Y fue a un concurso internacional, no tengo la información ahora de qué quedó, ni qué hizo, ni nada. Una muchacha inculta, mal hablada. Para mí, un agradecimiento a todos ustedes, muchísimas gracias a la organización, gracias a Miguel Angel, gracias a Fabrega. Y buenísimas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches, Pablo. ¡Bénito, chicas de Venezuela! ¡Qué les quiero! He ido empezando, he ido mejorando. Luego fue a Miss Tierra, concurso de tercera categoría que Benevisión dejó hace muchos años, porque las ponían a repartir volante en las bombas de gasolina, las metían 10 en cada habitación, un concursito, que ellos engrandecen con la pantalla, la ilustración digital y la fanfarria, pero eso es un concursito. Allá como que se desmayó, yo no sé, es un truco truco, que dice Osmel. Cuando ella fue a Miss Tierra, me acuerdo que se fue a Miami, y empezó a decir que en Venezuela estábamos muriéndonos de hambre, que la gente comía en la basura, que aquí no había comida, que aquí había una hambruna, y ahí le pareció asqueroso que una Miss Venezuela, con una corona de 5.000 dólares, un vestido que debe costar 3.000 dólares, esté diciendo eso. ¿Quién te pagó a ti el viaje? ¿Quién te pagó la corona? ¿Quién te pagó el vestido? Tú comes bien. ¿Qué haces tú allí, si en Venezuela está así? Y en esa época estaba yo en Caracas, en Chacaíto, en la tercera transversal de Las Delicias, es una zona popular, hay un supermercado enorme, y yo le mandé por privado, mira, aquí está su supermercado, hasta la tapa de harina pan, de comida, de arroz, está la gente aquí en Chacaíto vendiendo perro caliente, comida, shorts, zapatos, o que hay gente echándole pichón, yo no veo a nadie comiendo en la calle. Si todo sabana grande, trabajando, bueno, si habrá gente que tiene problemas, igual que gente en Estados Unidos durmiendo en la calle, durmiendo en su carro. Eso es un empeño ahora de que Venezuela es el único país donde hay miseria. En Estados Unidos no hay miseria. Es uno de los países más miserables del mundo, donde hay 40 millones de pobres. Ella está en un país donde hay 40 millones de pobres norteamericanos nacidos en Norteamérica, con ID, con todo, con todos los derechos, y no tienen derecho a nada, ni a comida, ni a medicina dental, nada. Entonces yo le escribí y me dijo, ya tú vas a ver, cuando yo llegue a Venezuela te voy a demostrar, pues sí, por donde yo vivo. Ella como que vive en Katia, en Petare, yo no sé. Y ella se puso como a pelear conmigo. Y yo le dije que a mí me parecía que era inadecuado que el mensaje, si es mis turismo, mis turismo, mis tierras, en ese caso son mis tierras, ella tiene que hablar de la naturaleza, de la playa, de las ballenas, de las tortugas, de Venezuela. Ella no tiene por qué estar dando un mensaje tan susceptible a la opinión pública. Y mucho menos vestida de esa manera, con un derroche, que no sabemos quién le paga todo eso. Esto es un país tan pobre y miserable, que haces tú en Miami, con ese poco de joya y vestidos caros, y hablando así de tu país. Me molesté, no me gustó. Fui al Miss Venezuela en acto presente, primera fila, lo vi todo de cerca. Según mi experticia, según lo que yo sé de 32 años que tengo, empecé a los 17 a ser Reinas de la Feria en Bartís y Metro, y mi primera Miss Lara se la llevé a un mes en el 96 a Adelaida Pifano, formé tantas mises con Javier Gómez, que era el presidente del Miss Lara, o señorita centro-occidental. Sé lo que es una reina de belleza, reconocerla, formarla, descubrirla, no como la carecuchillo que las busca, perdedoras, finalistas, bonitas, operadas, y las pone ahí, y que las mejora, y las hace una ceremonia. No, yo no soy así de mediocre. Soy formador de reinas, las busco de la calle, las mando a bañar, las mando a peinar, las mando a enseñarlas de todo, de cero. Que nadie sepa quién era y de pronto era una reina. Entonces, yo viendo el Miss Venezuela, ahí esa noche, vi que la que ganó fue Daniela Malavé y Miss Laguaya. Y esa muchacha Diana no me pareció ganadora de nada, no tenía el cabello bien arreglado, no tenía la actitud. Además, ella no es bonita. Ella no tiene el número áureo en su cara. Ella no es armoniosa. Y ahora se puso rendao con la boca esa que se puso, antinatural, y una nariz imposible. Ningún ser humano tiene esa nariz. Demasiado plástica. Y no es bonita. No es como Miss Ecuador. No es como Miss Puerto Rico. No es como Miss Paraguay. Como Miss Dominican Republic. Las B son bellas. Ella no es bella. Por eso, no me gusta. Y punto. ¿Cuál es el problema? No tengo ningún odio en contra de ella. Ni la estoy agreviendo moral ni socialmente. Simplemente no me gusta. Y además, no soy yo. Ojo, que tuvo la impresión de que no ganó. Hay tal jurado que se paró. Salió 11 jurados y dijeron que no le eligieron a ella. Algo pasa. Algo pasó. Algún patrocinio. Alguna cosa. Yo no estoy loco. Ni soy misólogo. Ni nada de eso. Ya compré mi acceso para ver Miss Universo Preliminary Competition. Transmisión en vivo, en mi casa, en mi Smart TV. Ahí está. ¿Quieres saber cómo comprarlo? Escríbeme en los comentarios. Creo que para la transmisión de la final es gratis. El año pasado nos echaron esa broma con el concurso de Amanda. Escoger favoritas para Miss Universo es muy difícil. Porque uno no sabe qué quiere Miss Universo ahora. Si quiere un transgénero, si quiere una persona obesa, como Miss Nepal, que come y se chupa los dedos. Y está deprimida. Si quiere una señora con hijo. Todo un despelote. Uno antes veía, bueno, muchachas de 18 a 24 años, profesionales, señoritas. Bueno, que no estén casadas, que no hayan estado casadas. Que tengan una buena reputación, moral, solvencia moral. Gabriela Isler, que te hice la pregunta. Y dentro de ese parámetro, escogía a la mejor. Pero ahora esto es un despelote. Entonces yo me basé en el número aureo. El número de Dios. La proporción de Dios. La razón dorada. La muchacha bonita. Me interesa. O sea, no me interesa si se menea, si es pa' eso de banda. Ya hablé de eso, de la política. ¿Cuál peso de banda? Aquí están mis 19 favoritas. Vamos a verlas. Sin ningún orden. Mis Paraguay. Elcina Andrada. 1.73. Guapísima. Mis Estados Unidos. Noelia Voight. Nació en Sarasota, Florida. Su papá nació en Estados Unidos. Es norteamericana. No es venezolana. Su mamá lo es. Ella apenas vino una vez a los cuatro años y ni se acuerda. Miss Nicaragua. Cheney Palacio, de Managua. Nació en el año 2000. Tiene mucha fuerza, mucha presencia y muchas posibilidades de ser Miss Universo. Miss Colombia. Camila Avella. Nació en Yopal, en el 95. Casada con Hijo. Guapa. Rompe el esquema. Miss Ecuador. Del Aristófer. Nació en Guayaquil. Tiene 23 años. Vi su elección en streaming. Preciosa. Un bombón. Miss Camboya. John Sutima. Me gusta. Una asiática fina. Diferente. Miss Gran Bretaña. Hoy sí lo dije bien. Jessica Page. De Liverpool. Las Gran Bretaña han clasificado. Estuve viendo en mis universos estos días de años atrás. Y quedan, quedan. Pues meten miedo. Pero no llegan. Miss El Salvador. Isabela García Manso. Ella va a clasificar por negocio. Porque por supuesto El Salvador ha invertido millones de dólares. Entonces, no solamente en infraestructura. Entonces, a ella le pagaron también que Magalí Febles la preparara. Y que quedó bella. Pero quedó, o sea, normal. O sea, no es bonita. Es una muchacha normal. A tú le tiras un tobo de agua encima. Sacas del baño. Y es una muchacha que lleva el carrito en el hotel. No es bella. No es pequeña. No tiene presencia. Pero tiene que entrar porque, bueno. Najib dirá. En la cláusula me metes a la muchacha. Y mis universos tienen la potestad de meter cinco de su gusto. El jurado 15 y el público creo que uno. Mis Ucrania, Angelina Usanova. Nació en Kiev. Preciosa. Es una muñeca. Además tiene una historia linda que rescata gente y ayuda a las personas de la guerra. Mis México, Melissa Flores. La estuve viendo. Preciosa. Mujerón. Una mis clásica. Vamos a ver la preliminar. Y de 1,81 metros. Es psicóloga. Tiene 25 años. Mis República Dominicana. Mariana Douni. Ella me gusta. Es sofisticada. Se ve bien. Pero tiene rabo de paja. Era dama de compañía. Modelo de compañía que le pagaban por acompañar gente en las alfombras rojas. Hace años. Llega en una avioneta que nadie sabe quién le pagó. No se la pagó el presidente de Dominican Republic. Y ninguna institución benéfica que ella ayuda. Nada. Hacen cosas truco truco. Le dice Osmel. Saludos, Osmel. Me disculpas que dije quién había ganado tu concurso. Pero tenemos el mismo gusto. Miss Australia. Moraya Wilson. De Melbourne. 22 años. Me encanta. Es divina. Las australianas son una mezcla de los indios australianos y los británicos. Miss Francia. Diana Lady. Se las trae Miss Francia. Me gusta mucho Miss Francia. Miss Camerún. Easy princesa. Es simpaticísima. Me encanta esta morena desde la primera foto que vi. Y después vi video. Me gustó. Miss Polonias. Angélica Jurko Wianniek. Muy bella. Es una rubia preciosa. Miss Tailandia. Antonia Porzal. 27 años. 1.75. Experimentada Miss. Pero ella tiene que estar arreglada porque si no, no funciona. No creo que llegue a ser Miss Universo. Rusia. Margarita. Aleksandrovna. 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 Una muñeca. Bueno, está Rusia y Ucrania, ¿no? Me imagino que podrán ser amigas. Los presidentes son los que se pelean. Miss Puerto Rico. Carla Guilfu. Me huele a corona. Puerto Rico. La muchacha sonríe con la mirada. Tiene fuerza. La he visto por ahí y no me gusta mucho. Me gusta más en fotos. Finalmente, Miss Suráfrica. Bryony Govender. Nació en Kenton Park, Suráfrica. Muy bonita Miss Suráfrica. Muy simpática. Y bueno, eso es un país que prepara muy bien. Muy bien a las mujeres. Me falta una. No encuentro. Estuve viendo, mirando. De hecho, estaba viendo a Botswana, que es un país que estuvo colonizado por los ingleses y por eso es rubia. Así como una mi vida, Michelle McLean. Fue Miss Universo. Pero no me gustó, no me convenció. Voy a seguir mirando. O sea, a usted le gusta una y usted quiere que yo la ponga, me escribe abajo en los comentarios. Esto es con MD Miss. Gracias. Llegamos a nombre de Boom Solution, el mejor internet de Venezuela y de Yarnabé, importadora de hilos, cintas y elementos para las costureras venezolanas. Y los astres también. Nos vemos pronto en Instagram, en TikTok, en X, en Thread y aquí en YouTube. Les saluda Marco Michet.